Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equinita. El día de hoy les traigo la verdad unos productos, bueno un par de latitas muy interesantes, muy buenas que ustedes ya la conocen o la mayoría de ustedes chicas ya la conocen, la verdad que yo hice un tutorial con respecto a esta cremita, con respecto a como hacer crecer las nalgas ustedes lo pueden encontrar, es un video que está bastante listo y la verdad que realmente funciona, las chicas que ya lo han visto, la han aplicado, pueden dar fe de bastantes chicas la verdad que con respecto a esta crema hay miles de beneficios queridas amigas, miles de cosas bastante positivas que ustedes le pueden sacar y lo pueden encontrar, en primer lugar les va a hidratar de una manera maravillosa la piel, si es que ustedes quieren eliminar las ojeras, hidratar su piel, hidratar sus ojeritas, en fin, si es que ustedes quieren tener un rostro bastante bueno, esto es una maravilla la verdad, acá la tengo selladita, esta recién la adquirí y acá está mi cremita, esta crema la verdad que les va a hidratar en un 100% la piel, que es lo que les quiero decir, esta cremita es bastante grasienta como ya les había indicado, es bastante cremosa, bastante densa, que es lo que ustedes van a hacer con la cremita, lo van a aplicar en la zona de las ojeritas, en la noche van a hacer poquecitos, lo pueden aplicar en las patas de gallo, en fin, pueden evitar también la pañalitis en los bebés, ustedes la aplican un poquito en su potito o en la parte rosadita que tengan y la verdad que les va a ir genial, yo que más cosas les puedo decir para las patas de gallo y para las ojeras pueden aplicar, tanto en el área de las ojeras, tanto en el área de las patas de gallo y van a hacer los masajes por aproximadamente unos 2-3 minutos y listo, nada más, si es que ustedes quieren pueden remover la bebita con papel tisú y eso sería todo, este es el secreto de la abuela la verdad, es un secreto bastante antiguo, esta crema tiene más de 100 años de antigüedad, la verdad que la han creado antes de que nosotros haya nacido y esto es increíble chicas, que les puedo decir, yo estoy encantada con esta crema, yo compro la verdad, yo la utilizo incluso para el cuerpo, para hidratar mi piel y luego retiro un poco porque la verdad que esta es bien grasosita, es bastante aceitosa, bastante oleosa, entonces es muy importante que retiren con papel tisú, bien, les indica también una fecha de vencimiento, ojo, tienen que tener cuidado con esto porque por el hecho de que sea una cremita así, no quiere decir que no va a tener una fecha de vencimiento, la verdad que ustedes tienen que tener bastante cuidado, una vez abierto también, ojo, son solo 12 meses que pueden utilizar la crema, no es que la compran y la puedan utilizar de la verdad que esta crema se les acaba rapidísimo, a mi este potecito es grande, este es de 60 mililitros, me dura casi 3 semanas, 2 semanas y este es semanal pues, no, porque lo utilizo para el pompis, para las piernas, para los brazos, ustedes las manos, quieren hidratar su piel, quieren hidratar sus manos, que maravillosa crema, no la estoy haciendo promoción, ojo, a mi no me están pagando para utilizar esta, bueno, voy a abrir esta porque la verdad que ya, igual ya tengo que abrirla, no, porque ya la verdad que bastante tiempo he comprado varias y, que más, ya yo ya la uso, miren, esta es la textura de la crema, como les digo, es bastante pegajosita, bastante grasienta, pero que maravilla de crema, absorbe si raro, no es que absorba todo, tampoco ya ustedes el resto de la crema lo van a tener que quitar con papel tisu, pero para que, es una crema bastante rica, bastante suave, miren, se pueden apreciar y ya está, bien, y les queda las manos bastante hidratadas, el olor, no es un olor feo, es un olor bastante rico, bastante agradable, acá tiene, viene con su protector de seguridad, no lo compren, es que no tiene este protector, ojo, y una vez abierto, ya les dura más que 12 meses, que esto, la verdad que yo, no es mucho lo que viene, pero, pero qué les puedo decir, es una maravilla, el costo es bastante cómodo, acá en mi país cuesta 3 soles, esta, esta, este potecito, cuesta 3 soles, que es un dólar, que es este, ni un euro, la verdad, y qué más les puedo decir, es genial, es genial, les recomiendo bastante, úsenla, si se quieren hacer que se sus pontis también, ya hay un tutorial con respecto a esto, y ustedes lo pueden ver, bien, eso es todo con respecto a estas cremas, queridas amigas, beneficios hay miles, utilícenla, no tengan miedo, utilícenla en el rostro, hidraten su piel, y qué más les puedo decir, es una maravilla, bien, queridas amigas, eso es todo, pero el día de hoy, siempre les gusta hacerles recordar con respecto de estas cositas, estos tips que siempre hay, la verdad que a veces uno, al menos yo, ya estoy repitiendo este video, no con el mismo tema, pero yo lo estoy repitiendo, pero me encanta, la verdad me encanta, y me gusta compartir esto con ustedes, esto es todo, queridas chicas, estoy muy agradecida con ustedes por la suscripción, suscripciones diarias, créanme que yo les sigo día a día cada suscripción, y por eso yo me siento feliz, eso es todo, queridas amigas, nos vemos prontito, prontito, bye!